Hoy en ASMR en un minuto, examen de la vista Primero que voy a necesitar que te cubras tu ojito izquierdo Yo te ayudo, ahora sígueme la luz, sígueme la luz, sígueme la luz A ver, a ver, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Ahora tu ojito derecho tapado, yo te ayudo, por acá, por acá, por acá Síguela, 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 síguela Muy bien, ahora avísame cuando salga de tu campo de visión Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ahora, 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 ahora Muy bien, ahora fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate